En esta ocasión vamos a platicar con Pancho Ugalde, que después de algunos años está de regreso en esto de la música. ¿Cómo estás, Pancho? Bienvenido. Muchas gracias, Norberto. Saluda a toda la gente. Claro, gracias por la oportunidad de poder compartir con tu público, con la gente que ahí está con ustedes, esta nueva faceta en la que estamos comenzando, recomenzando ahora como solistas. Eso, a ver, vamos por partes. ¿Qué pasó contigo estos siete años? ¿Qué hiciste? ¿La familia? ¿El campo? ¿A los negocios? ¿A qué te dedicaste? Cuéntanos. Dijera Jack el Descripador, vámonos por partes. Pues fíjate que estos siete años, alejado de la música, de las redes, de todo este rollo, la verdad es que lo dediqué a mi familia, a mis hijos, al rancho, a encontrarme también con otras situaciones de vida, que tú sabes que de repente los falsos espejismos por ahí nos hacen tomar caminos que no son de repente los adecuados para uno, ¿no? Pero me llevé la sorpresa de que poco a poco mi madurez fue avanzando, mi conciencia fue alcanzando un nivel diferente y bueno, pues ahora estamos con todas las ganas del mundo de poder empezar este nuevo camino y lo decidí hacer con uno de, haciendo un homenaje a uno de mis máximos ídolos que es el señor Joan Sebastián, que desde chavito he seguido su historia, que he tenido la fortuna de que mi familia fue cercana también a él, mi papá amigo de él. Entonces, ahorita poder poner un granito de arena para que las nuevas generaciones, Norberto, escuchen esas joyas que están ahí del maestro, tú sabes que tiene un catálogo enorme y ahora poder hacerle un homenaje a don Joan, la verdad, mira, hasta el sombrero me quito porque me siento muy emocionado. Justo lo acabas de mencionar, es un catálogo enorme de canciones, de composiciones, entonces, ¿por qué escoger precisamente esta para como lanzamiento? Un vestido de besos, fíjate que algo que está caracterizando este EP de cinco canciones que está por salir, que es con lo que vamos a empezar a trabajar, se caracteriza de que son canciones que no son covers, no son canciones que fueron sencillo, que fueron promocionadas, porque bueno, de repente puede ser que lo más sencillo sea grabar tatuajes, secreto de amor, ¿me entiendes cómo? Pero ahorita me he llevado la sorpresa de que mucha gente se ha sorprendido con un vestido de besos porque dicen, oye, yo no conocía esa canción de Joan, entonces, para mí está padre, porque yo sé que don Joan, todos sus discos, todos sus temas tienen un valor especial, pero hay canciones que tienen esa magia de ser sencillos, de ser promocionadas, ¿me entiendes? Y esta es una de las joyas perdidas que yo siento que ahí está, ahí estaba, le hace falta mostrarse a las nuevas generaciones. Y las otras cuatro canciones que incluye este EP, también son de Joan Sebastián, ¿cuáles son? Es un EP de cinco canciones, vamos a hacer, este homenaje va a durar de aquí a diciembre, son un video por mes, vamos a ir sacando ahorita, y para el año que entra ya empezamos otra nueva historia con un disco con canciones inéditas completamente. Pero ahorita el siguiente video va a ser una canción que seguramente conoces, porque tú eres fan de Joan también, la de Envidia, que por ahí la debes de conocer. Siempre pensé que la envidia era un sentimiento insano y de repente mi vida, ay, de envidia se me ha llenado. ¿La conoces? ¡Ey! Oye, bueno, y aprovechando que tienes la guitarra, vi que tienes la guitarra a un lado. ¿Qué te parece si empecemos con esta bohemia, en esta tarde lluviosa? ¡Híjole, qué rico! La verdad, Dios, espero que pronto se dé la oportunidad de que otra vez vuelvan las entrevistas en vivo, mi estimado. Primero Dios, primero Dios, ya estamos más cerca, ya vamos poco a poco, ya más cerca. Si me permites, va a cantar un pedacito de un vestido de besos para la gente, claro, va. Por en este manicomio que es la vida, de una loca yo me enamoré, Resulta que se fue anda perdida. Si usted la llega a ver, avíseme. Suele usar rubor en las mejillas, en sus labios un rojo carmesí. Y entre sus cosas simples y sencillas, lleva algo especial que yo le di. Lleva un vestido de besos que yo mismo bordé. Lleva un vestido de besos. Si acaso lleva más, yo no lo sé, no sé. ¡Venga! Eso. Oye, 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 Pancho, a ver, como mencionabas al principio de esta entrevista, que tu papá era amigo de Joan Sebastián. ¿Por qué esa relación? ¿Por qué eran amigos? Fíjate que, bueno, en mi familia, toda esta aventura musical inicia desde mi padre y mi madre, que tienen un gusto por la música. De ahí, en aquellos años, quien inició de la familia o de mis hermanas a cantar fue Viviana. Viviana Montes, no sé si tú te acuerdas en aquella época, ¿verdad? Entonces, en esa época también Joan empezaba en la música. Y en muchas ocasiones coincidían Joan, mi papá. Mi papá manejaba la carrera de mi hermana, la mayor, Viviana. Entonces, se hicieron amigos, se hicieron amigos de la familia, todo esto. Entonces, con el tiempo la amistad trascendió. No te digo que era su mejor amigo. Eran amigos y se saludaban, se conocían. Y eran, inclusive, mi papá en algunas ocasiones platica que cuando estaban en Fresno, una vez llegaron y que Joan no tenían dónde quedarse a dormir. Y mi papá les ofreció ahí un espacio para que se quedaran a dormir. Después de muchos años, cuando Joan Sebastián, ya era Joan Sebastián, me acuerdo una vez en Río Verde, San Luis Potosí, que es mi tierra, llega Joan a trabajar y en su remolque de caballos llevaba un caballo de regalo para mi papá. Y entonces, yo me quedé con esa imagen muy grabada porque decía yo, ¡Wow! ¡Qué padre que este hombre, siendo quien es, tenga la humildad de recordar a los viejos amigos, ¿no? En este caso, a mi viejo. Y bueno, desde antes y desde ahí para acá, siempre mi admiración por él, por toda su obra. Y para mí es un ejemplo a seguir. Es una persona que, si tú te das cuenta, su legado musical no ofende, su legado musical no denigra a la mujer, su legado musical no pone ni antepone al hombre ni a la mujer. Entonces, es algo que estoy seguro que él cuando se marchó, se quedó satisfecho con esa obra que dejó, El Huracán del Sur y Cuarta del Pueblo, la verdad. Así es, Pancho. Oye, y platicando nuevamente ahora de tu carrera y tus inicios, ¿cómo bien dices? Bueno, Viviana, tus hermanas, bueno, toda la gente, todos se dedican a la música. Pero tú, ¿cuándo es cuando decides? Digo, obviamente, pues naciste en esto. Pero, ¿cuándo es que dices, yo quiero dedicarme a esto? Bueno, todo nace con el proyecto de los elegidos. No sé si te acuerdas cuando empezamos este proyecto, mi hermano y yo, que nuestra primera canción, Punta de Lanza, fue Fruta Prohibida, que fue la canción que, bueno, ahora después de 15 años ha trascendido por el tiempo. Y ver a las nuevas generaciones cantando la canción, hicieron que tomara la decisión de retomar otra vez el camino. Ahora que veo a Ángel Aguilar cantando Lo Busqué, a Leonardo cantando Fruta Prohibida, a Edwin Cass de Grupo Firme, que grabaron Fruta Prohibida también, los de La Noria. O sea, nuevas generaciones, nuevos talentos, ¿no? Que, pues en aquel entonces, cuando yo saqué Fruta Prohibida, que fue hace 15, 16 años, yo creo que Leonardo andaba en pañales todavía, ¿no? Y creo que Ángela todavía no nacía. Para mí es un privilegio que esas nuevas generaciones, que además los considero súper talentosos, hayan retomado esos éxitos que en su momento yo participé en esto, ¿no? Y la verdad que ahora, pues quiero poner en el ojo más de lo que ya está en la mira de la gente y de las nuevas generaciones, estas joyas musicales del maestro Joan Sebastián. ¿Podrías cantar un poquito de Fruta Prohibida? ¿Se podrá, Pancho? Claro, se acaba de levantar una cuerita, pero así la vamos a dar. A ver, ahí te va. Pasaron los años y yo no sabía cuánto te quería hasta que te bebí. Mi cuerpo anhelado esas dulces caricias que siempre le hacías antes de dormir. Amor, qué ironía, tú fuiste tan mía y hoy que estás con otro me haces sufrir. Oye, estoy atrapado, tengo salida entre lo real y mis fantasías. Me robas la calma, la siento venerida. No puedo negar, eres fruta prohibida. Estoy atrapado, tengo salida entre lo real y mis fantasías. Me robas la calma, la siento perdida. No puedo negarte que eres fruta prohibida. ¡Mira! La cuerda se rompió. Se hace lo que se puede con lo que se tiene, mi estimado. Se te agradece. Esa canción, ¿cómo nació? Tú la compusiste. Esa canción es una canción que compuso mi hermana Ana Bárbara. No me acuerdo bien el año, pero debió haber sido en esa época, 2003, 2004. Entonces, ella la tenía por ahí guardadita y decidimos grabarla nosotros y fuimos ahora sí que los primeros que la pusimos en el ojo del público y muy contentos porque ha trascendido el tiempo, mi estimado. Si tú te das cuenta, esa canción le han venido haciendo versiones hasta ahorita. Creo que también mi hermana hizo otra versión también ya del fruta partida. O sea, pero pues humildemente el primero fue acá tu servilleta. Oye, pero Pancho, tú también compones. Sí, fíjate que sí, tengo por ahí algunas cancioncitas en alguno de los discos elegidos. Participé con mi hermana en algunas coautorías y aparte por ahí alguna canción mía. Tengo algunas canciones ahí inéditas por acompletar que vendrán y saldrán en el disco que voy a hacer a partir de enero, febrero, ya un disco de canciones inéditas, ya un disco con compositores que aún nos acompañan en este plano terrenal como Fato, que es muy buen amigo mío, como Rayleigh Barba, que se me hace también un excelente compositor y algunos amigos más. No quiero dejar de mencionar a ninguno, pero quiero hacer un disco de canciones inéditas en donde también yo pueda participar como compositor. A ver, a ver, entonces Pancho, para en enero que son canciones totalmente nuevas, tendrás a Fato, a Rayleigh, no, bueno, pues dos maestrazos. ¿Tu hermana también te da alguna canción? Ana Bárbara, ¿también te da alguna canción? Esperemos y para ese entonces puede haber la oportunidad de que hagamos algo, de que tenga algunas canciones ahí. Sé que está componiendo y bueno, como cantante y como profesional, tú sabes que la admiro muchísimo. se me hace uno de los mejores cantantes de México, la verdad. Sí, no, bueno, pues va a ser, digo, ya promete hacer un discazo con esos compositores, ya quiero escuchar ese disco, Pancho. Claro que sí, pero te parece que ahorita de aquí a diciembre disfrutemos y nos unamos a este homenaje al Huracán del Sur. A Joan Sebastián. Sí, por supuesto. Oye, bueno, pues aprovechando aunque está ahí rotita la guitarra, pues échate otra de las que vienen en este EP, ¿te parece? La que tú quieras. La, la, la guitarrita. A ver, déjame ver. Mira, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Y para que la gente recuerde un poquito dónde estábamos parados, hacemos esto. voy buscando un corazón que en el verano se perdió y no hay más indicios que alguien dijo que no, la cama durmió y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré y encontré pedazos de mi alma desangrándose y no le importó buscar el doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor de pena murió y... Ese es otro ya clásico de clásicos, ¿no, Pancho? Sí, pues sí, la verdad que a mí me encantó participar y tener esas participaciones en su momento, lo disfruté bastante, mi paso por los elegidos, la verdad es que es una experiencia que tampoco la cambiaría por nada, pero bueno, ahora estamos en una etapa donde yo pueda poder decidir mis canciones, qué sí grabar, qué no grabar, cuándo salir, cuándo no salir, en qué momento, porque todo esto que estoy haciendo está conectado con mi corazón, quiero que lo sepas, entonces, quiero yo transmitir eso, no hay prisa de nada, vamos a darle con calma y que sea el público quien decida, ¿o cómo ves tú? No, por supuesto, oye, ¿y el otro elegido, qué pasó? Mi hermano se dedica ahorita a otras cositas, anda en sus negocios personales, pero sigue apoyándome en esta nueva faceta de mi carrera artística, está muy contento también y bueno, no porque no aparezca aquí en la entrevista, quiere decir que no sea parte de mí, es mi hermano y tú sabes, lo amo a mi carnal. Oye, y regresando un poco a la canción de Lo Busqué, ¿qué significado tiene en tu vida? Porque digo, a lo mejor para Ana Bárbara tiene un cierto significado, para tu otro hermano otro significado, pero para ti, ¿qué significado tiene esa canción de Lo Busqué? Fíjate que, ahí sí te voy a comentar que el significado es generalizado en la familia, nosotros sufrimos hace 20 años la pérdida de una de mis hermanas en un accidente muy desagradable, falleció dejando tres hijos hermosos en esta vida de cuatro años, dos años y ocho, y también un bebé de ocho meses en un accidente automovilístico falleció, entonces esta canción cuando la compuso mi hermana y estuvimos participando ahí con ella fue una canción dedicada y emotiva a que habíamos perdido un corazón, que estábamos buscando dónde poder encontrar ese alivio al gran vacío que había dejado mi hermana en ese momento y bueno, pues vacío que ha sido inyenable hasta el día de hoy la verdad porque la falta de un ser querido tú sabes que siempre es dolorosa. Oye, regresando a tu disco con tu EP de Joan Sebastián, digo, fue, supongo que difícil escoger las canciones, digo, a pesar de que hiciste la selección en el sentido de que no fueran conocidas sino cinco canciones no tan conocidas, pero seguramente dejaste fuera muchas, muchísimas canciones que te hubiera gustado incluir ahí. ¿Cuál es tu favorita de Joan Sebastián? Complicadísima, complicadísima la situación porque tú conoces la obra de Joan, sabes que es extensísima, ¿cómo dejas afuera una canción del maestro? Sería, o sea, imposible, pero yo te puedo decir que la canción favorita mía de Joan Sebastián, una que me marca muchísimo es este la canción de Gracias Señor. Es una canción que inclusive no la grabé porque me imagino que debió haber sido muy personal porque él le pone un agradecimiento a Dios sobre todas las cosas. Gracias Señor por este día qué bello amanecer, qué hermoso es tu sol. ¿Sí me entiendes? Entonces, ese agradecimiento que él a pesar de tener la grandeza que tenía como artista, tú sabes que a veces el ego sobrepasa ciertas cosas y él que haya tenido esa humildad de grabar, componer y exponer una canción tan bonita como la de Gracias Señor, te puedo decir que esa es una canción que es de mis preferidas de Joan, de las más top. Oye, y hablando de compositores y todo esto, ¿tú cómo lo haces para componer una canción? ¿Te nace en el momento, te sientas en el estudio y voy a dedicarme cinco horas a escribir? ¿Cómo es para ti componer una canción? Para mí componer una canción tiene que llevar siempre y el común denominador debe de ser la realidad, tu sentir en ese momento, ¿me entiendes? Creo que ponerte a inventar canciones no es no es la forma más correcta, a mi humilde opinión te lo digo, creo que también no es lo mismo cantar las canciones que vivirlas y sentirlas, porque hasta en el momento de interpretarlas cambia el asunto, en este video de un vestido de besos que se los voy a encargar mucho, que lo sigan viendo, este video lo quise hacer muy sencillo, ¿por qué? Porque la historia ya la había contado el Señor, la historia es de Él, la historia es de lo que Él quiso, la canción no fue sencillo, no sé cuáles fueron las razones, pero yo solamente con este video quiero mostrar el mensaje que Él dio en su momento, ¿me entiendes cómo? Entonces pasa lo mismo con la composición, creo que al final de cuentas hay algo que quieres desahogar de tu alma al componer, ¿me entiendes? Entonces yo a la hora de componer me han surgido canciones de repente cuando voy en un avión, se me ocurre una tonadita y todo esto y la anoto en mi nota de voz y luego mi teléfono tiene unas notas de voz ahí de muchas canciones que he dejado de repente incompletas por una cosa, por otra, pero ahorita voy a retomar también este, me voy a dar este tiempo para reestructurar todos estos temas que tengo por ahí guardaditos. Eso, muy bien, muy bien Pancho, pues nos gustaría que nos interpretaras otra canción, la que tú quieras, ¿qué les podría decir? Claro, pues a ver, vamos a ver, ya le cambié la cuerda, ya le cambié la cuerda, no le he encontrado la otra cuerda, pero a ver, ahí te va, es que no hay cuerda, no hay cuerda, déjame le trato de quitar aquí esto, ¿qué te parece que, ¿qué te parece que, otra del maestro? Por favor. Que no te habrán dicho, que no te habrán dado, dime si hay un capricho que no has realizado, dime si hay un espacio perdido en tus días, yo quiero llenarlo con mis tonterías, dame una respuesta y la quiero pronto, dime si en tu vida has amado otro tonto, di que no mi amor, di que no por favor, di que al menos en eso, el primero yo soy, el primer tonto, de tu vida quiero ser, el primer tonto, que te amo a ti, mujer, el primer tonto, ya será satisfacción, de cualquier modo, ya te di mi corazón. No, bueno, ya se puso muy rica esta tarde con tantas canciones. ¿Cuál fue la primer canción que tú aprendiste a tocar en la guitarra, Pancho? Yo soy línico, la verdad es que yo creo que la primer canción que empecé a tocar debió haber sido Las Mañanitas, creo, tuve que aprender para poderle cantar a alguna enamorada por ahí, esto y ahí empecé a encontrarle la magia a esto de la guitarra. Te confieso que no soy músico, te confieso que no conozco mucho de la tocada de la guitarra, creo que hay especialistas en eso, pero sin embargo lo hago para acompañarme, para poder tener la idea de algunas cositas de canciones, mi estimado. Perfecto, Pancho. Pues te queremos mucho agradecer tu presencia con nosotros aquí en Claro Música, estamos muy pendientes de todas las siguientes canciones que van a salir del mes de Joan Sebastián en tu voz y nos da mucho gusto que estés de regreso aquí a la música. Gracias, les encargo a todo el público, por favor, declaro a tu público, hermano, que me sigan en las redes sociales, ya las acabo de activar. Por favor, invita a tu público de Claro Música que escuchen tus canciones, por favor, Pancho, aquí. A todos mis amigos de Claro Música, les encargo mi nuevo sencillo Un Vestido de Besos con todo mi corazón. Un saludo de su amigo Pancho Galde. Gracias, hermanito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!